Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Siéntense mis hermanos queridos. Si nosotros miramos la Biblia, encontramos que en los tiempos de dificultad, Dios ha traído grandes bendiciones. Eso sucede en la vida personal, eso sucede en la vida de la pareja, y eso sucede en la vida de la sociedad. Repito, con las grandes dificultades, también suelen venir grandes bendiciones. Vamos a mirar un par de ejemplos de la Sagrada Escritura. Luego vamos a mirar un par de ejemplos de la historia de la Iglesia. Y después, vamos a mirar cómo Dios, en medio de esta tormenta, de esta epidemia, de estas realidades nuevas que estamos encontrando, Dios también tiene bendiciones para nosotros. Primero, recordemos en la Sagrada Escritura, las dificultades, repito, traen bendiciones. Si nosotros vamos al libro del Génesis, encontramos relatos de varias personas. Permíteme que te recuerde algunos de los personajes. Tenemos ante todo a nuestro padre Abraham. Abraham tuvo un hijo llamado Isaac. Isaac tuvo dos hijos, Esaú y Jacob. Y por el lado de Jacob sigue la bendición de Dios. Jacob tuvo doce hijos, que son los que dan el nombre a las tribus de Israel. Y es aquí donde yo quiero detenerme en la historia de un hombre que tuvo que pasar por situaciones extremadamente difíciles. Este hombre, este hijo de Jacob, se llamaba José. José era un hijo muy amado de Jacob. Y podemos decir que hasta cierto punto, era un muchacho que se sabía muy especial, muy bendecido. Parece que le faltaba un poquito de modestia, de humildad. Y se ganó la envidia de sus hermanos. ¿Recuerdas lo que le pasó a José? La envidia creció de tal manera que querían matarlo. Pero el hermano mayor, que se llamaba Rubén, dijo, no lo matemos. Más bien, vendámoslo. Y lo vendieron. Se lo vendieron, ¿a quién? Pues a una caravana de mercaderes que iba hacia Egipto. De modo que José, que era hijo muy amado, casi podríamos decir, hijo consentido de su papá Jacob. De repente se encontró en una situación que nunca se había imaginado. Primero lo metieron a un pozo. Y cuando lo sacaron del pozo, fue para venderlo, como si fuera una cosa. Y lo vendieron a estos mercaderes. Y los mercaderes lo revendieron en Egipto. Este hombre llega entonces vendido como esclavo a Egipto. Ya ese es un golpe muy fuerte. Pero Dios le había dado, realmente le había dado a José, talentos y bendiciones muy especiales. Y uno de esos grandes talentos es que él podía interpretar cosas. Podía darse cuenta de cosas que nadie más veía. Además, era muy buen administrador. Él fue vendido como esclavo en casa de un hombre llamado Putifar. Y a medida que José iba desplegando esos talentos que Dios le había dado, la casa y los bienes de Putifar se llenaban de mayor y mayor prosperidad. Llegó el momento en el que Putifar se dio cuenta que José, este esclavo hebreo, así le había llegado a la casa, era un hombre realmente muy, pero muy inteligente. Muy bueno. Y entonces Putifar prácticamente le entregó todos sus bienes para que los administraran. ¿Sabes lo que pasó? La esposa de Putifar se encaprichó, se enamoró perdidamente de José. Y a cada momento estaba buscando cómo tener algo con José. José, porque ella estaba obsesionada, apasionada por él. José no quería caer en esa trampa. Además, sentía que cometer semejante ofensa sería una horrible traición a Putifar que le había entregado la administración de toda su casa. En un momento dado, esta mujer, ciega de pasión, completamente ciega, quiso tomarlo como por la fuerza para que tuvieran algo. Buscaba intimidad con él. José se negó y entonces la mujer empezó a gritar y cambió la historia diciendo que José había tratado de abusar de ella. ¿Y qué crees que pasó? Pues eso está todo en la Biblia. Pues mandaron a José a la cárcel. Segunda situación terrible. Ya ves, primero era el hijo amado, muy amado de su papá Jacob. Lo vendieron como esclavo y tuvo que pasar por todo aquello. Parecía que su suerte había mejorado. Parecía que ya él estaba realmente en una mejor condición. Cuando le sucede el problema con esta mujer y entonces, siendo inocente, se ve condenado a la cárcel. Condenado a la cárcel. ¿Qué puede hacer él? Pues en la cárcel empieza otra vez desde abajo. Pero en la cárcel, todos lo abandonaron menos Dios. Y este es un dato muy importante. Como dice el libro eclesiástico, en la misma Biblia, La sabiduría de Dios bajó con José a la cárcel. ¡Qué belleza de frase! José parecía abandonado de todos, pero la bendición de Dios y la sabiduría de Dios no lo abandonaron. Esto ya es una gran enseñanza para nosotros. En los momentos más duros, en los momentos de peor dificultad, lo podemos perder todo, todo. Pero Dios ni siquiera en la peor de las cárceles nos va a abandonar. Como la sabiduría de Dios seguía obrando en José, él empezó a tomar fama, especialmente por su capacidad para interpretar algunos sueños. Y entonces pudo interpretar unos sueños extraños que había tenido el faraón, que era el rey de todo Egipto. ¿Y qué sucedió? Que el faraón se dio cuenta que José tenía un don muy especial, una mirada muy penetrante, una sabiduría que iba más allá de este mundo. Y entonces, José otra vez ascendió y pasó a ser gobernador general de Egipto. Los sueños que tuvo el faraón seguramente los conoces. Uno de ellos, el más famoso, es el de las vacas flacas. El faraón había soñado que primero había siete vacas gordas y que luego llegaban siete vacas flacas. Y estas extrañas y repulsivas vacas flacas se comían a las vacas gordas, pero tampoco engordaban ellas. Un sueño muy extraño. Según interpretó José, el sueño significaba que después de siete años de abundancia, vendrían siete años de terrible escasez. Y así sucedió. Pero cuando llegó la escasez, como José había sido un administrador inteligente y prudente, había acumulado bienes. Había acumulado sobre todo trigo, que era pues elemento fundamental de la comida de aquella gente. Y gracias a la previsión de José, no sólo se salvó su propia vida, no sólo se salvó la casa del faraón, sino que se salvó todo Egipto. De hecho, había tanto trigo en Egipto que mucha gente de otros lugares venía a Egipto a comprar trigo, porque no tenían dónde comer. Fue una sequía espantosa. Y entre tanta gente que llegó, llegaron los hermanos de José, los mismos que lo habían vendido. Y cuando se reencuentra José con sus hermanos, en vez de recriminarles, en vez de ajusticiarlos, les dice en medio de lágrimas, no se entristezcan, para algo bueno me mandó Dios a Egipto, para salvarnos la vida a todos. Ese ejemplo de José, vale la pena que lo leas completo, está en el libro del Génesis. Vale la pena que lo leas. Recuerda que la cuaresma es tiempo para acercarnos bastante a la palabra de Dios. De modo que José tuvo que pasar, no por una, sino por varias crisis. Tuvo que pasar por terribles dificultades, pero dos cosas aprendemos. La primera, que Dios no lo abandonó. Y la segunda, que todo lo que le sucedió, le sucedió para bien. Es una gran enseñanza. Y eso se aplica también a nuestra propia vida. Pasemos al segundo ejemplo bíblico. El segundo ejemplo bíblico, es el que tiene que ver con el destierro. Destierro a Babilonia. Los judíos, habían pecado mucho. Se habían apartado de Dios. Y en medio de su alejamiento, no escucharon las advertencias de los profetas, que los llamaban a que se convirtieran. Ni siquiera escucharon al último de los profetas, que los regañaba de parte de Dios, con mucha claridad. Ese profeta, que fue odiado, por cierto, precisamente porque decía la verdad, ese profeta, se llamaba Jeremías. Finalmente, el pueblo rebelde, fue doblegado por el poder de otro pueblo, llamado los caldeos. El general, y luego rey de los caldeos, un hombre llamado Nabucodonosor, se llevó primero todos los tesoros del Templo de Jerusalén, y después, se llevó a una gran parte de la población. Así que los judíos se vieron en la peor situación que habían conocido. Esta vez no es una historia de una persona, lo que les conté de José, esta vez es la situación de todo un pueblo, todo un pueblo en el destierro. El pueblo sufrió muchísimo, casi más que en el destierro mismo, sufrieron cuando fueron atacados, y la ciudad fue sitiada. ¿Sabes lo que es eso? Una ciudad sitiada, quiere decir que nadie puede entrar ni salir. La situación de hambre se volvió enloquecedora. Algunos judíos, muchos murieron de hambre, y otros, para no morir de hambre, cometieron canibalismo, llegaron a comer carne humana. En esa situación tan terrible, a la que por cierto habían llegado, en razón de sus propios pecados, podía verse alguna luz. Al principio ellos no veían nada bueno, solo podían ver la ira de Dios cayendo sobre ellos, y solo podían ver la desgracia que estaban padeciendo. Pero Dios tenía grandes bendiciones también para ese momento. En el destierro, Dios les otorgó por lo menos dos bendiciones, que cambiaron completamente el lenguaje de la Biblia, y que significan una verdadera profundización, una enorme profundización, en el contenido de la fe. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando del descubrimiento de cómo Dios se puede valer, incluso de los no creyentes, para sacar adelante sus planes. Porque cuando los judíos por fin pudieron salir del destierro, no fue por sus méritos, no fue una batalla, no fue por un Moisés, no, sino fue por un decreto de otro rey de otro pueblo, un rey llamado Ciro, que era el rey de los persas. Pero Ciro no creía en Yahvé, Ciro no creía en Dios, en el Dios de los judíos. Ciro tenía sus propias deidades, y Ciro no estaba buscando conscientemente servir a Dios, y sin embargo, las decisiones que tomó Ciro, fueron las que permitieron a los judíos volver a su tierra. Y esa es una gran lección, que Dios obra, también a través de las personas que no tienen que ver con Dios, que ni siquiera conocen ni reconocen a Dios. ¿Y dónde aprendieron los judíos esa lección tan preciosa? La aprendieron en su destierro en Babilonia. De manera que la profundidad de la fe, la encontraron ellos en Babilonia. Ese fue el regalo que Dios les tuvo, en esos tiempos tan difíciles. Y el segundo regalo que Dios tuvo para ellos en Babilonia, fue el regalo precioso, de la palabra. Todos asociamos a los judíos, también a los de nuestro tiempo, los asociamos con las sinagogas. Para nosotros el lugar de oración del judío es la sinagoga. Pero ¿dónde empezó eso de las sinagogas? ¿Dónde empezaron ellos a apegarse como pueblo a la palabra de Dios, a reflexionarla? ¿Dónde empezaron a hacerlo en el destierro en Babilonia? Tú has visto que nosotros en la Santa Misa tenemos algo que se llama la homilía. ¿Qué es una homilía? Es una reflexión que se hace a partir de un texto bíblico, aplicándolo muchas veces a la situación actual y a la gente de hoy. Eso que para nosotros es tan natural, ¿en dónde nació? En la sinagoga de los judíos. Fueron los judíos los que empezaron a hacer homilías. Y las homilías en dónde nacieron? En Babilonia. ¿Y por qué en Babilonia? Porque allá no tenían el templo, allá no tenían los sacrificios, allá no podían cumplir con lo que mandaba la ley de Moisés. Por eso en Babilonia ellos aprendieron a amar la palabra de Dios, a apegarse a la palabra de Dios. Y podemos decir, las primeras homilías como tales, nacieron en Babilonia. O sea que fue un tiempo espantoso, pero en ese tiempo espantoso Dios tenía por lo menos esas dos grandes bendiciones. Para no extenderme, no voy a mencionar más. Y las dos grandes bendiciones, ¿cuáles fueron? Una profundización en la fe, para entender que Dios obra también a través de los que no creen en Él, que nada escapa a su plan bendito de salvación. Y segundo, segundo, ellos aprendieron en Babilonia, a amar apasionadamente la palabra de Dios, y aprendieron a hacer homilías. Y de ahí, viene la costumbre nuestra, de también meditar la palabra de Dios, y compartirla con la comunidad. O sea que Dios, a través de los tiempos difíciles, prepara bendiciones, y una vez más debemos decir, Dios no te va a abandonar, Dios no nos va a abandonar en los momentos duros. Dios estará siempre ahí con nosotros. Mucho más ahora que entendemos, que uno de los nombres que tiene el Hijo de Dios, es, Emanuel. Y Emanuel significa, Dios con nosotros. Jamás lo olvides, Jesucristo siempre, siempre es Emanuel. Siempre es el Dios con nosotros. Y si Él está en la cruz, es como mostrándonos, que aún en la peor de las circunstancias, en las que tú puedas estar, siempre lo puedes mirar a Él, y puedes decir, hermanos somos en el sufrimiento, y Él te responderá, y hermanos seremos en la gloria. Te repito ese dato que es importante. Está Cristo en la cruz, entre otras cosas, para que no importa cuál sea el dolor por el que estés pasando, la crisis en la que te encuentres, o la dificultad que está viviendo tu pueblo, tú puedes levantar los ojos hacia la cruz, y le puedes decir al crucificado, a nuestro amado Jesucristo, le puedes decir, hermanos somos en el sufrimiento, y Él te responderá, y hermanos seremos en la gloria. Para que nos quedara claro, el Espíritu Santo quiso, que esas palabras las dijera, uno de nuestros grandes santos, San Pablo el Apóstol, que efectivamente dice, si sufrimos con Él, reinaremos con Él. De modo que tenemos que tener siempre esa confianza, debemos conservar esa confianza, como algo precioso en nuestros corazones. Esto es lo que han descubierto muchos santos. Muchos de ellos pudieron ver el martirio, como un verdadero regalo de Dios. Impresiona sobre todo, leer historias, de los mártires cristianos, en tierras de Asia. Ustedes saben que en Corea, en Vietnam, en Japón, en China, en cada uno de esos lugares, hay mártires cristianos. Y ustedes saben que en cada uno de esos lugares, bendito sea Dios, muchas veces estos mártires han dado testimonio, porque han visto su martirio como un regalo. Uno de ellos decía, te doy gracias Señor, imagínate, lo iban a matar, te doy gracias Señor, porque en este día y en esta hora, has decidido escribir mi nombre en el libro de los mártires. Y hay algo que siempre ha estado claro en nuestra fe cristiana, el que así da su vida por Cristo, tiene la certeza, Él, y tiene la certeza la iglesia, ese va para la gloria del cielo. Así que mis hermanos, también en esa crisis tan dura, la más espantosa que se puede imaginar, que es el trance de la muerte, y muerte a través de tortura y dolor, también en esas circunstancias, Dios está presente, y Dios está anunciando, un desenlace bendito, maravilloso, es lo que ha sucedido con los mártires. Entre tantos santos, que han descubierto a Dios en las crisis, creo que hay que darle un nombre especial, un lugar especial, a San Ignacio de Loyola. San Ignacio de Loyola, es el fundador de los jesuitas. San Ignacio de Loyola, tenía planes grandes para su vida, pero Dios tenía planes distintos, pero más grandes para Ignacio. Ignacio soñaba con una gran carrera militar, él quería grandes éxitos, quería ser uno de esos hombres, llenos de condecoraciones, lleno de honor, la fama, la fama de este mundo, era algo que se había convertido, prácticamente en un ídolo para él. Pero en una de esas batallas, en las que tiene que suceder la vida militar, él fue terriblemente malherido, en una pierna. Y así malherido, tuvo que suspender su vida militar, por lo menos mientras se curaba, le aguardaba una gran sorpresa, en medio de su situación, en medio de su convalescencia. Porque tuvieron que hacerle operaciones en la pierna. Me permito recordarte, que esto sucedió a comienzos del siglo XVI, y cuando te digo operar una pierna, te estoy diciendo sin anestesia. No podemos imaginar el nivel de dolor que eso produce, algo podemos imaginar. Y le sucedió a Ignacio, que tuvo que pasar por dos de esas operaciones, y muchas, muchas, demasiadas semanas, postrado en una cama. Fue la peor crisis de su vida. Su vida de soldado estaba hecha trizas. Y sin embargo, una gran bendición le estaba esperando. ¿Cuál fue la gran bendición? La gran bendición para Ignacio fue el descubrimiento de que había un general mayor y más importante que todos los generales de esta tierra. Y había un combate mayor y más grande que todos los combates de esta tierra. Y había una victoria y una honra mayor y más grandes que las victorias y las honras de esta tierra. Y de ahí en adelante, Ignacio se convirtió no en soldado a órdenes de un rey de esta tierra, sino en soldado de Jesucristo. Ese cambio, que fue el que le llevó también a fundar a la compañía de Jesús, es decir, a los jesuitas, ese cambio le sucedió en su crisis. Así que, mis hermanos, parece bastante claro qué es lo que Dios quiere hacer en los momentos de dificultad. Y no lo dudemos más. Bendición es lo que Dios quiere. A veces tenemos miedo y a veces nos quedamos mirando solo lo negativo. Además, las noticias que dicen y repiten y vuelven sobre el tema y vuelven sobre el tema, llega un momento en el que nos aturan. Trata de contar el número de veces que has oído la palabra coronavirus en los últimos días. No se puede prender un computador, no se puede encender una tableta, no se puede prender un televisor sin que aparezcan noticias. Muchas veces para advertirnos, pero la verdad es que estamos saturados de noticias sobre esta epidemia. Y eso va cambiando nuestro estado de ánimo y eso va teniendo un impacto muy fuerte en nosotros. por eso quiero compartirte ahora y esa es toda mi predicación, quiero compartirte ahora diez bendiciones que Dios ya está dando en este momento al mundo, a todo el que quiera recibirlas. Diez bendiciones que Dios ya está dando con esta epidemia. Primera, hay una bendición de sabiduría. Mis hermanos, los seres humanos somos frágiles. Fíjate que un virus tan pequeño puede afectar toda la sociedad y toda la economía. En este momento nadie tiene un cálculo más o menos preciso de cuánto le va a costar a Estados Unidos esta crisis de salud. No es solamente por atender personas, es por los negocios que se detienen. Alguien decía solamente en viajes las aerolíneas, solamente las aerolíneas van a perder en este año algo así como veinticinco millones de millones de dólares. Esa suma no cabe en mi cabeza. Esa es la cantidad de dinero que se espera en un solo campo de la economía. Y parece increíble que todo ese daño lo produce un virus que no podríamos ver con nuestros ojos y está produciendo todo eso. La vida humana es frágil. A veces estamos demasiado llenos de nosotros mismos. A veces olvidamos que somos frágiles. Una situación como esta nos ayuda a descubrir de nuevo la fragilidad de la vida humana. ¿Y sabes por qué me gusta descubrir la fragilidad de la vida humana? Porque yo me acuerdo cuando yo era niño allá en la ciudad de Barranquilla donde son mis papás y donde íbamos a vacaciones a veces veía uno cajas que venían de otros países. Y la historia es que algunas de esas cajas que traían mercancía o lo que sea por ejemplo de Estados Unidos decían Handle with Care Handle with Care Algo así como trátalo con cuidado ¿no? Si en una caja viene algo que es delicado por ejemplo una vajilla pues la caja trae una advertencia Handle with Care y a nosotros se nos ha olvidado hermanos que cada ser humano trae ese sello también tú tienes ese sello y yo también y cada uno de nosotros tiene un sello que debería poder leer los ojos de una persona sensata no lo tenemos escrito con letras ni en inglés ni en español ni en chino pero cada ser humano trae un sello que dice Handle with Care y a nosotros se nos olvida eso se nos olvida que el ser humano es frágil y por eso a veces nos maltratamos a nosotros mismos y a veces maltratamos a los demás pero cuando una epidemia de esta nos hace recordar que somos tan frágiles empezamos a recordar también que todos nosotros tenemos el famoso letrero Handle with Care trátalo con cuidado no maltrates a tu esposa no maltrates a tu esposo no maltrates a tu compañero no desprecies a nadie somos más preciosos que las más preciosas porcelanas o vajillas somos más preciosos que las más preciosas joyas somos más preciosos que las más preciosas flores Handle with Care nosotros somos frágiles y si sacamos de esta epidemia una mayor atención a la fragilidad que cada uno de nosotros tiene y a la debilidad que también está en nuestros hermanos hemos sacado una enseñanza de gran sabiduría esa es la primera bendición que alcanzo a detectar segunda bendición la segunda bendición se llama humildad muy parecida a la primera la primera se llamaba sabiduría la segunda se llama humildad fíjate como hay países que han puesto muchísimas restricciones en sus fronteras yo quiero mencionar este caso espero no ofender a nadie no es mi intención lastimar a nadie simplemente estoy viendo los hechos fíjate cuántas veces por ejemplo en Europa ha habido una gran cantidad de restricciones cuidado con entrar aquí cuando las actuales circunstancias llevaron a que los Estados Unidos dijeran por favor europeos no venir acá yo creo que ese es también un ejercicio de humildad en el mundo hay pasaportes fuertes y hay pasaportes débiles el pasaporte de mi país no es el más débil pero es un pasaporte débil mi pasaporte es de Colombia claro mi pasaporte es débil eso significa que yo conozco muy bien eso de que te pongan una cantidad de restricciones y tienes que tener la visa y si vas para otro país espérate que aquí es otra visa todo eso lo conozco bien y me llama la atención como esta situación hace que algunos países que no estaban acostumbrados a que les cerraran las puertas y no se trata de ser ni agresivos ni vengativos no, no es eso no es retaliación pero hay una enseñanza de humildad el día de hoy el gobierno de mi país ha tenido que poner un decreto semejante a lo que hay aquí en Estados Unidos pero esta vez en mi país es para toda persona que no sea residente de manera que los que no sean residentes en Colombia no pueden entrar pero yo tengo un pasaporte fuerte sí, sí, sí pero no puedes entrar yo creo que eso eso es interesante es duro claro y no quisiera yo que le pasara a nadie en ningún lugar porque a mí no me gusta lo que me ha pasado a mí pero es interesante que aunque tú tengas el pasaporte más fuerte del mundo en este momento hay muchos países que te dicen please do not enter here es humildad es algo que a veces uno solo puede aprender en circunstancias como estas una vez más insisto no se trata de venganza yo no quisiera que esto le sucediera a ningún ciudadano del mundo en ningún país de ninguna parte pero como ahora sucede creo que hay una lección que hay que aprender y creo que esa lección es importante mi país ha tratado de ser muy amable para acoger personas yo nunca había oído o no me acuerdo haber oído que se expulse a un extranjero una de las noticias de hoy es que cuatro extranjeros cuatro europeos han sido expulsados de mi país resulta que estas personas les pusieron restricciones cuando llegaron al país restricciones de cuarentena y la gente no obedeció ellos no obedecieron y no pues como así yo tengo un pasaporte fuerte yo vengo de tal país yo puedo yo puedo si yo puedo y que vas a regar entonces el virus y acaso lo tienes que estas en cuarentena hombre no no que yo puedo que yo tengo mi pasaporte si pero el virus no tiene pasaporte son lecciones de humildad a veces nos creemos demasiado fuertes o demasiado inteligentes o a veces creemos que porque somos de tal raza o de tal país o de tal lugar o porque ganamos tanto dinero te has dado cuenta lo que ha sucedido en el gobierno de Irán por una parte y en el gobierno de Francia por otra parte y en el gobierno de Canadá y en el gobierno de España por otra parte por eso te digo el virus no tiene pasaporte la señora esposa de Justin Trudeau el primer ministro en Canadá pues ha dado positivo para este asunto conclusión señora usted puede ser importantísima usted es probablemente la señora la mujer más importante de Canadá pero por favor a cuarentena la señora esposa de Pedro Sánchez el presidente del gobierno de España por favor señora a cuarentena usted es la primera dama usted es alguien muy importante pero por favor lo mismo que todos métete a la fila tú también son muchos los parlamentarios y diputados franceses que están en esa misma condición y lo mismo pasó en Irán por eso digo hay una hay una lección de humildad en esto en el fondo todos somos más semejantes de lo que parecemos y debe ser impresionante caer en cuenta de eso sobre todo cuando uno ha tenido una vida de bastantes comodidades y privilegios pero la lección repito no es criticar a nadie no la lección más bien es aprender que todos aprendamos que todos nos demos cuenta mis hermanos todos nos demos cuenta que no vale la pena ensobervecerse ni porque soy joven ni porque soy fuerte ni porque soy de tal país ni porque soy de tal raza eso no importa a la hora de la verdad eres como todos y la enfermedad nos iguala a todos la vejez nos iguala a todos la discapacidad nos iguala a todos y si eso no nos ha igualado la muerte nos iguala a todos humildad y eso es una gran bendición tercero sabes lo que está pasando en muchos de los países que tienen más restricciones de movimiento en este momento países como Italia como España que en este momento la situación está cambiando un poco en todo el mundo sabes lo que está pasando pues está pasando que la gente está compartiendo más tiempo con la familia y eso es una gran bendición tiempo con la familia hay un escrito que está circulando por internet y que habla de la situación en el norte de Italia decía alguien por ahí por fin estamos volviendo a comer juntos esa también es una bendición redescubrir la familia cuando todos estamos metidos simplemente en nuestros negocios y en nuestros intereses a veces se nos olvida mirarnos a la cara a veces estamos tan ocupados mirando el celular que no tenemos tiempo de ver la cara de la mamá que preparó esa comida la cara de la abuelita que está triste rezando su rosario ese es tiempo de familia y es una gran bendición otra bendición parecida es conocer a los vecinos bien decía el Papa Francisco que vivimos en una cultura en la que muchas personas especialmente de cierta clase social de ciertas características no les interesa quien vive al lado toda la relación social es good morning good evening good night esa es toda la vida social pero ¿sabes lo que está pasando por ejemplo en Italia? resulta que en Italia la gente está saliendo a los balcones en algunas calles y se ponen a cantar en la calle hacen coros pero cada uno tiene que quedarse en su balcón o sea es una cosa irreal es una cosa surreal es lo que debo decir pero están uniéndose los vecinos habrá que llegar a esos extremos no lo sé pero en todo caso hay lugares que están experimentando esas bendiciones quinto esta pandemia está trayendo también solidaridad de repente empezamos a sentir interés y a sentir dolor por los que están padeciendo en otra parte ¿quién no ha visto en estos días fotos de esos doctores que están agotados reventados? yo miraba por ejemplo fotos de algunas enfermeras allá en China en la provincia de Hubei donde esto estalló de una manera más fuerte al principio ahí es donde está la ciudad de Wuhan esas pobres enfermeras agotadas desmayadas ellas no son cristianas ellas no son católicas no hablan mi idioma no son de mi país pero me duele lo que están sufriendo ese nivel de solidaridad ese aprender a interesarnos y a dolernos unos por otros es también un fruto bendito de esto muchas personas esta es la bendición número 6 están sintiendo hambre de Dios ¿por qué estamos aquí? esta es una tarde de domingo podríamos estar en muchos otros lugares que se yo un buen parque una buena comida una visita al centro comercial y ustedes más que yo llevan tiempo en esta iglesia adorando el santísimo orando el santo rosario que nos atrae con tanta fuerza hacia Dios no nos digamos mentiras estamos orando más y eso está muy bien estas circunstancias difíciles traen hambre de Dios también en muchas personas que usualmente no se interesan por estas cosas para mí es muy bello en estos breves días de misión que he tenido por aquí es muy bello ver como ha cambiado la actitud de muchas personas he visto particularmente jóvenes muy atentos a la predicación muy presentes en la oración no digo que los jóvenes sean un desastre en otras misiones pero es que veo especial presencia y especial amor y especial oración en este momento séptimo vamos llegando al final de nuestra reflexión séptimo otra cosa que está pasando es que se está acabando la prisa especialmente en los países que en este momento están pasando por las peores situaciones la gente está descubriendo que no vale la pena correr tanto no es verdad que a veces nos volvemos demasiado esclavos del trabajo pero cuando te dicen mira no más te quedas quieto disminuye la prisa y conviene que disminuya la prisa a veces debe disminuir la prisa de viajar la prisa de conocer la prisa de gastar lo primero que empezó a afectarse en mi país con esta crisis fueron los centros comerciales no había disminuido el dinero pero las personas saben que eso que en inglés se llama social distancing es importante hay que tomar un poquito más de distancia que significa eso mis amados hermanos significa que ya es menos atractivo algo como el centro comercial el mall parece que hoy es un poco más atractiva la iglesia quien negará que en eso puede haber también una bendición hay personas que están retomando actividades de mejor calidad y esta es la octava bendición actividades de mejor calidad que quiere decir quiere decir que por ejemplo el modo de entretenernos cambia es curioso lo que ha pasado en países que han estado muy cerrados el primero pues fue Wuhan la ciudad de Wuhan en China pero cuando tú tienes que estar un poco más encerrado cuando hay menos programas hacia afuera quizás se te ocurre hacer otras cosas por ejemplo algo que estamos casi olvidando leer casi nunca nos queda tiempo para leer tus actividades van mejorando y es posible que muchos de los que estamos aquí o varios de los que estamos aquí tengamos que pasar por cuarentenas y cosas de esas si eso te llega a suceder si eso me llega a suceder aprovechemos bien ese tiempo miremoslo como una verdadera y profunda cuaresma no te ha pasado que en otros años la cuaresma como que llegó y se fue y no supe ni cuando empezó ni cuando se acabó aquí es distinto estoy seguro que esta cuaresma no se nos va a olvidar estamos viviendo una cuaresma mucho más intensa hay personas que están ejercitando su creatividad mira ya no desde el punto de vista solamente religioso cuando yo era adolescente leí una biografía de uno de los más grandes genios matemáticos y físicos de la humanidad un hombre llamado Isaac Newton Isaac Newton desarrolló varias de sus principales teorías como las leyes del movimiento la ley de gravitación universal y la descomposición de la luz blanca en colores esas grandes teorías que cambiaron el conocimiento científico para siempre las desarrolló Isaac Newton en tiempo de peste lo mismo que ahora cerró la universidad tienes que volverte a tu casa y cuando cerró la universidad y volvieron a la casa Newton desarrolló su creatividad hasta el máximo y produjo esta maravilla que se llama las leyes de la física moderna o sea que la creatividad también puede crecer te repito Dios tiene bendiciones para estos tiempos no te llenes de negativismo solamente habrá cosas duras ya hay cosas duras pero no te llenes de negativismo te puedo asegurar hay bendiciones que te aguardan y termino mencionando la décima bendición recuerdo de la eternidad por supuesto yo deseo que esa cifra de personas de personas que han fallecido hasta el momento han fallecido unas 6 mil personas en todo el mundo yo espero que ese número no crezca o crezca lo menos posible cada muerto nos duele pero en primer lugar pensemos que nos tienen que doler todos los muertos por ejemplo hay otra epidemia que se está propagando en el mundo y se llama la epidemia de suicidios especialmente suicidio juvenil y de eso tampoco tenemos remedio pero lo que quiero destacar en este último punto es que el hecho mismo de la muerte amados hermanos el hecho mismo de la muerte es una enseñanza para nosotros porque el hecho mismo de la muerte que es lo que nos está diciendo pues nos está diciendo que esta no es nuestra casa para siempre que estamos de paso y que hay que vivir con sabiduría con humildad haciendo el bien los breves años que tenemos en esta tierra porque sea por causa de una enfermedad por vejez por accidente o por lo que sea tanto tú como yo tendremos que salir de este lugar hay que ir preparando el otro sitio hay que ir mandando el corazón para el cielo hay que prepararse para la eternidad gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo con trajes